La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Donde la Iglesia termina el año litúrgico, ya se prepara para celebrar el Adviento En esta celebración pidamos al Señor perdón de nuestros pecados Tú quieres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad Tú quieres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad Tú quieres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor aman Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra paz a los que Señor aman Tú eres el Cordero Tú eres el Cordero, Él quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra paz a los que Señor aman Tu sólo eres el Cordero, Él quitas el alabas Tu sólo tanto Camilo, regusa su amor Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los que el Señor aman. Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los que el Señor aman. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo, y la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Samuel Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron Nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como Rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el Jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como reis de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, debemos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salva a sí mismos si es el Mesías de Dios, el Elegido. También los soldados se burlaban de Él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decía, Si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole, No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él. Nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho en el comienzo de la Santa Misa, hoy celebramos a Jesucristo, Rey del Universo. Y esta celebración nos invita a tres cosas fundamentales en nuestra fe. Tres cosas fundamentales en nuestra fe. Muy sencillas, seguramente ya hemos escuchado bastante. La primera. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Bueno, celebramos a Cristo, Rey del Universo. Cuando el Papa Pio XI instituyó esta fiesta, era para decir al mundo que solamente había un solo Rey, un solo gobernante, el Señor, que no gobernaba por el poderío, por las fuerzas, por la política, no. Desde el servicio, desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura, desde ese amor a Dios y al prójimo. Y hoy podemos hacernos una pregunta. Jesús es Rey de mi vida, reina en mí, en mi vida. Podemos hasta un poco explicar mejor, por ejemplo, ¿dónde están concentradas nuestras preocupaciones mayores de la vida? ¿Será que es en reconciliarse con Dios, amar a Dios, servir al prójimo? ¿O estamos más preocupados con lo que pasará mañana, lo que puede suceder conmigo, lo que tengo que hacer para garantizar, entre comillas, un futuro? Claro, ahí nosotros también tenemos que asegurar eso, pero sabiendo que el Señor ocupa un lugar importante. Todos los evangelios de los domingos hemos escuchado o hemos visto la viuda que ha donado todo. Hemos visto uno que estaba en el árbol y que ve a Jesús, que baja, Jesús recibe un pecador. Hemos visto tantos personajes como ciego, paralítico, leprosos, que Jesús a lo largo del camino los fue sanando, llamando, perdonando, amando. Y ahí fue manifestando su reino. Les vuelvo a decir la misma pregunta. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? La segunda cosa, celebrar a Cristo Rey del Universo, es renovar a nuestros 100 discípulos, a Él. Y saber que todo lo que hacemos en el mundo, sea un servicio en la iglesia, sea nuestra profesión, sea en la familia, tiene que ser algo, un servicio del reino de Dios. Tengo que manifestar un poquitito de este reino de amor, de paz, de justicia, en lo que hago yo. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer esto? Primera cosa, en nuestra vida, afianzar bien nuestra oración personal, según la lectura de la palabra, la participación en los sacramentos, que es la Santa Misa, la reconciliación, y las devociones, ¿para qué? Para que mi vida sea empapada de ese misterio de Cristo y yo pueda manifestar su reino en el mundo. Hay una canción muy bonita, seguramente conocemos. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Tomemos esta frase en esta semana. Con mucha, así, piedad, con autoridad, o yo que sé, para que podamos, en todo lo que hacemos, o que vamos a hacer, anunciar el reino de Dios. Y por último, por último, saber, mirá, el Evangelio nos presenta el trono de Dios, el trono de ese Rey, Jesucristo, que es la cruz. Entonces, cuando queremos contemplar o aprender a ser un siervo del reino del Señor, la primera cosa que debemos hacer es mirar para la cruz. No la debemos tener en casa como un adorno. El crucifijo que tenemos en casa lo ponemos en un lugar en destaque. Y cuando queremos recordar quien es el Señor de nuestra vida, miramos a Él, al crucificado. Y ahí vamos a entender este gesto de amor y ahí nos colocamos o en estos personajes que admiran la cruz, tienen conciencia, y Señor, pero se queda burlándose, dudando, o como este que estaba ahí y que pide, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Queridos hermanos, que en este domingo de Cristo Rey del Universo podamos ver con sinceridad el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida, que podamos con mucha, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad manifestar en nuestras actividades del día este reino de Dios. Y por último, saber que cuando quiero recordar quien es el Señor de mi vida, tengo enfrente mío un crucifijo, un crucifijo para saber que ahí es el trono de Dios, el trono del servicio, el trono del amor, el sacrificio mayor que Dios, que Cristo ha hecho por nosotros. Que es sincera. En respuesta a la palabra del Señor, profesemos nuestra fe. Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cree en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeceó bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendeu a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne en la vida eterna. Queridos hermanos, en el altar del Señor, presentemos nuestras ofrendas, nuestras peticiones y agradecimientos. por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso de tus manos de este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive reina por los siglos de los siglos Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor hacemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Unigénito nuestro Señor Jesucristo como Sacerdote Eterno y Rey del Universo el víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana así sometió a su poder la creación entera para entregarte Padre Santo el Reino Eterno y Universal Reino de verdad y de vida Reino de santidad y de gracia Reino de justicia de amor y de paz por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el imino de tu gloria cantando sin cesar Santo es el Señor Hosanna en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Daniel con Luis Eduardo Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuida de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro te misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Elevemos al corazón de Dios nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y se caen en la tentación líbranos de todos los males Señor y concedan la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conced la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos el Señor reinará eternamente el bendecirá a su pueblo con la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme veniste al mundo a traernos la vida vida abundante que el Padre nos da nos encontraste sin paz y muy solos por eso tú te quedaste en el pan tu Eucaristía es misterio de entrega pan amasado en dolor y amistad es alimento que nos hace hermanos solo en tu amor nos podremos amar nos prometiste quedarte por siempre si faltas tú a quien vamos a ir quédate aquí cenaremos contigo danos tu pan danos hambre de ti oremos después de recibir el alimento de la inmortalidad te pedimos Padre que quien nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesús Jesucristo Rey del Universo podamos vivir eternamente con él en el reino de los cielos que vive reina por los siglos de los siglos amén pidamos al Señor que nos bendiga la intercesión de la Santísima Virgen María nuestra señora de los 33 y que en esta semana tomamos tomemos como una tarea de casa en todo el día repetir esta frase Señor Jesucristo ten piedad de mí y ahí vamos de a poquito a poquito manifestando su reino reino de paz de justicia y de amor el Señor esté con ustedes con tu Espíritu por intercesión de la Santísima Virgen María deseando sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos con Jesús y con María podemos ir en paz demos gracias a Dios bendecido domingo y feliz semana gracias Padre estamos vivos y vivimos amarte es nuestro destino y aunque este viaje es distinto no hay más que un solo camino si nos llegáramos solo quedó hierba seca por donde antes pisamos hoy hay flores de pureza pues hacia ti caminamos y